Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la suscripción Knit Crate del mes de marzo, es decir, del mes pasado, porque sí, ya estamos en abril y bueno, pues me la mandaron casi a comienzos de mes, pero con todo el lío que hay, pues bastante que ha llegado. La verdad es que yo no sabía si esto se quedaría por el camino o algo así, pero finalmente está aquí. Muchísimas gracias a Knit Crate. Creo que ahora mismo están haciendo una labor muy importante porque la gente que recibe estas cajitas tiene un entretenimiento para hacer, porque no solamente cualquier cosa ahora mismo, pues de entretenimiento bienvenido sea. Para mí el ganchillo me está dando la vida. Os tengo que decir que si estuviera pasando este confinamiento sin ganchillo, no sé cómo lo llevaría, sinceramente. Bueno, pues dicho todo esto, ¿sabéis que casi siempre os hago algún tutorial? Casi siempre no tengo tutoriales de todas las lanas de todos los meses, pero os voy haciendo tutoriales a la medida que puedo. De hecho, por aquí arriba os voy a ir dejando enlaces de tutoriales por si os queréis pasar y ver cositas que ya he hecho con estas lanas. Tengo que deciros que ya lo he abierto, lo he cotilleado y me he quedado enamorada, porque parece que Knit Crate me ha leído el pensamiento. ¿Por qué? Pues mirad, lo último que voy a enseñar en esta ocasión van a ser los patrones, que siempre es lo primero que os enseño. Bueno, pues ahora no. Ahora voy a ir directamente a enseñaros las lanas porque me he quedado enamorada y porque es justamente lo que yo venía pensando desde hace un tiempo que deberían de hacer, que debería hacer esta empresa de Knit Crate y es meter lanas también un poquito más finas, que sean más de cara a la primavera, verano. Y en este caso es una lana súper amorosa, súper finita, que está hecha de 100% baby alpaca y está hecha para trabajar con aguja entre 2 milímetros y 3,25. Yo la verdad que 3,25 lo veo, veo una aguja grande para el grosor tan finito que trae esta lana. Pero bueno, independientemente de eso, se ve un hilo muy fino, muy ligero, que me apetece muchísimo probar. Va a ser una prenda pues que no va a aportar demasiado calor, va a ser ligera, por eso está hecha para bebé, aunque siendo baby alpaca, digamos que tiene que dar calor. No sé, todo depende de cómo lo hagamos, de qué tejido hagamos, de que si es un tejido bastante tupido, pues dará más calor, si es un tejido que lleva bastantes agujeritos, pues no será tan calentito. En fin, pero que cuando las he visto he dicho, sí, Knit Crate, esto es lo que yo quiero, porque en verdad las personas que tecemos, tecemos tanto para verano como para invierno y no todo lo que hacemos son bufandas, lógicamente. Así que es genial que metáis hilos más finitos. Para mí, un 10. Y el color es genial. Bueno, pues como siempre, los 200 gramos, suavidad pura y dura. Imaginaros si es encima para bebé. Y bueno, sabéis que siempre nos están metiendo desde hace un tiempo unos detallitos y en este caso han venido doble detallitos. Estos son los tapones que nos quisieron mandar en una cajita y no llegaron a tiempo. Recordáis que os enseñé como un gorrito tejido. Bueno, pues estos eran los tapones que tenían que haber llegado, que son para las personas que hacen agujas, que hacen punto, pues son tapones para que no se salgan los puntos. Yo es que no hago, ya sabéis. Y bueno, pues luego tenemos estos marcadores que yo los utilizo siempre y tengo por todas partes. Pues unos poquitos más nunca vienen mal. A continuación, pues aquí tenemos nuestro librito de patrones que nos traen las suscripciones, perdón, nos traen los patrones de dos suscripciones. Esta suscripción, que es la de Membership, y la suscripción de los calcetines. Y aquí tenemos lo que son las dos suscripciones. En la suscripción que yo recibo, la de Membership, es esta. Podríamos haber recibido cualquiera de los tres colores. Y en la de los calcetines, que solo recibimos 100 gramos, o sea, recibimos, yo no recibo ese, yo recibo este, pero si os suscribís a la de los calcetines, solamente recibiríais 100 gramos. Es una suscripción más barata y son lanas diferentes. Pero igualmente de excelente calidad. Pues mirad, aquí tenéis los colores que podían haber entrado en esa suscripción. Y aquí tenemos dos patrones que hacen para la suscripción que yo recibo y dos patrones para la suscripción de los calcetines. Entonces, dos de los patrones son, a ver, que lo vea, estos dos de aquí son para hacer a punto y estos dos patrones son para hacer a ganchillo. Este me parece monísimo y como veis está hecho con la misma, con el mismo color que yo tengo. Así que fijaros lo bonito que es. Evidentemente, con un jersey de bajo lo podéis utilizar para invierno y si lleváis un top, alguna cosita fresquita, incluso para verano. Bien, pues ya a continuación, como siempre os digo, vienen las instrucciones de los patrones y también esto lo podéis ver siempre digitalmente. Os dejo como siempre por ahí abajo el link, tanto en español o en inglés, para que lo podáis ver en el idioma que queráis y un descuento del 20% en vuestra primera cajita. Os digo que si probáis seguro que vais a seguir con la suscripción porque de verdad que son unas lanas muy muy buenas. Tened en cuenta que están teñidas a mano y que un ovillo, es decir, 100 gramos, viene costando en el mercado entre 20 y 30 euros o dólares y ese es el precio de una suscripción como esta que nos trae los 200 gramos, los patrones y además detalles. Y encima lo recibimos en casa. O sea que yo creo que el precio está muy muy bien. Pues nada más, con esto os dejo ya hasta el próximo vídeo, muchos besitos y nos vemos pronto.